Y ahora vamos a ir a Almería, a la playa de los muertos, una de las playas más emblemáticas de las costas de nuestra tierra, que recibe un nombre inquietante porque ahí iban a parar los muertos, los cadáveres de los naufragios que se producían en la zona desde la época de los piratas. Hoy en día es una multitud la que baja cada jornada por esos 15 minutitos y luego sube de una jornada de cansancio, pero merece la pena, hay muchos coches, muchos visitantes, a pesar del camino que hay que desarrollar, que hay que discurrir, pero insisto, merece la pena porque es una playa emblemática donde las haya. Hasta ahí se ha ido hoy nuestro equipo de Almería, comandado por Mar Gutiérrez. La odisea de poder llegar a la playa de los muertos comienza por esto, por intentar aparcar el vehículo. Algunos optan por el transporte público. Algunos optan por el vehículo, pero el parking hoy está ya lleno. Sí, hoy y todos los días, porque para venir aquí o vienen muy temprano o ya sabéis, es que no encuentran aparcamiento, o vienen en el autobús. No has conseguido aparcar en el parking, ¿no? No, imposible, imposible aparcar, eso está a tope. Completo. ¿Esto es todos los días? Todos los días, y sábado y domingo hay veces que lo cerramos a las 10 y media. Increíble. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que la playa merece la pena. Es costoso venir, sí. Vosotros, si es de Aranjuez, ya habéis venido más veces, pero repetís, ¿no? Sí, repetimos, está muy bien. Nos gusta mucho el agua, nos gusta hacer el norkel y tal. Porque tenemos playa bonita y todos quieren verla. Entonces, como no llegan muy temprano, ya es imposible aparcar. Pero todos tenemos que pasar por aquí, por los más de 15 minutos, caminando hasta llegar a la playa. Cualquier cosa vale para protegerse del sol. Ya, sí, tú lo has dicho, cualquier cosa vale, pero merece la pena. ¿Merece la pena el viaje que os estáis dando? Sí, merece la pena. Unas playas, vamos, que no hay que irse al Caribe para ver lo que hay aquí. Caminando, voy caminando. Ahora es más facilito, para subir ya más complicado. Caminito hay que hacerlo. Sí, pero después, al final, a ver el mar, la playa y todo, merece mucho la pena. ¿Te lo puedo garantizar que no vengo más? Pues no ir muy cargadito y bajar con botines. Que queda más cerca. Caminando. Si más lejos estás. Que sigo andando. Que no es tan difícil. Caminando. Que no es el final. Que sigo andando. Ahora queda un 800. Ya queda menos. Ya verás. Que no es tan difícil. Ya verás. Que no es el final. Bueno, pues después del camino, si no os importa que me siente con vosotros, porque hay que tomar un poquito de sombra y de refrigerio. Cuesta el camino, ¿eh? Pues sí, es larguito y con estas temperaturas la verdad que cuesta venir, pero merece la pena. La playa es maravillosa. Sí, el agua yo creo que es lo mejor, porque es muy cristalina y se ven todos los pececillos. ¿No es la primera vez en la playa de los muertos? No. ¿Repetís? Eso es. ¿Qué os parece la playa? Pues nos gustó mucho la playa y bucear sobre todo. El agua es maravillosa. El agua está estupendamente. Cristalina, cristalina. Muy bonita. El agua es espectacular. Estalina. Sí, impresionante para hacer el norque para ver los peces. La playa es súper bonita. Preparar esto para ver los peces y si te vas a las piedras ya te puedes encontrar algunas medusillas, bancos de peces ya más grandes y eso. Sí, repetimos porque está muy chulo aquí. Ya saben que el que algo quiere, algo le cuesta y sin duda la playa de los muertos es una de esas maravillas que consiguen que el que viene repita a pesar del esfuerzo. Qué bien se traía. Qué maravilla.